La inteligencia para la protección de nuestro país no puede ser objeto de campaña política, coyuntural, electoral. Y lo que él hizo fue una exhibición, como estamos ya acostumbrados a verlo, de acciones que más bien debieran ser de bajo perfil para garantizar realmente la efectividad si se necesita en algún momento la protección militar, la acción militar en la protección de la frontera. Y es que mediante rueda de prensa, Navarro anunció las actividades del candidato del PLD de este fin de semana en las provincias sur, entre ellas la juramentación del candidato alcalde del municipio de San Juan, Lenín de la Rosa.